¿Cómo aumentar su apetito? El aumento de su apetito puede ser un negocio difícil, especialmente si usted encuentra poco atractivo o alimentos está luchando para ganar peso. Pero no se preocupe, hay muchas cosas que usted puede tratar de entrenar a su cuerpo para comer más y empezar a disfrutar de la comida de nuevo. Aquí están algunas sugerencias para poner en marcha un apetito saludable. 1.Chanjing Sus hábitos alimenticios Siempre come desayuno. Usted ha escuchado antes, pero el desayuno realmente es la comida más importante del día. Comer un desayuno saludable y equilibrada de lanzamiento comienza su metabolismo después de una larga noche de no comer y prepara su cuerpo para el día. Comer el desayuno le dará más energía por lo que será más activo durante todo el día, lo que aumenta aún más su apetito. Algunas buenas opciones para desayunos saludables y equilibradas son los cereales integrales, yogurt, granola y fruta fresca y batidos de frutas saludables. Si usted está tratando de aumentar su consumo de calorías, trate de difundir un poco de mantequilla de maní sobre una rebanada de pan integral o pan tostado. Es sabroso y lleno de grasas saludables. Coma comidas pequeñas y frecuentes. Comer comidas pequeñas y frecuentes en lugar de los habituales tres al día es una gran manera de construir hacia un apetito saludable. Las personas con poco apetito a menudo pueden ser apagados por los grandes tamaños de las porciones en las comidas regulares. Las comidas pequeñas, por otro lado, pueden ser menos difícil y menos relleno que las comidas abundantes, mientras que comer con frecuencia aún se puede consumir la misma cantidad de comida en general. Comer comidas más pequeñas también pueden ayudar a sentirse menos hinchado y lento después de comer, que es la razón por la que muchas personas con poco apetito no disfrutan de comidas grandes. Trate de comer cuatro a seis comidas pequeñas al día para evitar sentirse demasiado lleno. No tenga miedo de romper con lo convencional y comer cada vez más le atraiga. Si prefiere comer su comida más grande en la mañana en lugar de por la tarde, ir a por ello. Si prefiere romper hora de la cena en dos comidas más pequeñas, que también está bien. Comer bocadillos saludables. Comer alimentos saludables puede ayudar cuando se tiene problemas para comer mucha comida en las comidas. Las pequeñas cantidades pueden ser menos desalentador, mientras picoteo frecuente puede ayudar a conseguir que en la mentalidad correcta cuando se trata de comer. Trate de poner pequeños cuencos de sus bocadillos favoritos en las zonas utilizadas con frecuencia alrededor de la casa, como la encimera de la cocina o la mesa de centro-sala de estar, para animar a los refrigerios durante todo el día. Elija alimentos que son altos en azúcares y grasas saludables, como los plátanos, aguacates y nueces, sabrosas pastas y salsas tales como hummus o queso crema, o golosinas saladas, tales como palomitas de maíz y pretzels. Solo recuerde que los bocadillos no están destinados a ser consumidos en lugar de las comidas, pero además de ellos. Por lo tanto evitar picar demasiado cerca de las comidas veces, de lo contrario podría arruinar su apetito. Elija sus alimentos favoritos. Comer más es más fácil cuando usted come alimentos que realmente disfruta. Ponga un poco de tiempo y preparación en la compra y la planificación de las comidas y aperitivos que te gusta, de esa manera usted nunca debe terminar no comer solo porque no hay nada en la casa que le atraiga. 2. Si usted está actualmente bajo su peso ideal, usted no debe preocuparse demasiado acerca de seguir una dieta sana pura. Si te gusta la tarta de chocolate o pizza, mimarse un poco y permita que se comen sus dulces o salados favoritos. Sin embargo demasiada comida grasa puede hacer que se sienta hinchado o malestar, por lo que comer con moderación. También puede tratar de comer sus comidas caseras favoritas o alimentos que se asocian con su hogar o en la niñez, pensar en guisos de carne abundante o pasteles de carne de pollo. Usted puede encontrar los alimentos que se asocian con buenos recuerdos más fácil de comer. 3. Evitar la desagradable olores. Los alimentos que tienen olores fuertes en particular puede ser abrumador y puede que esté desactivado por comer un plato completo, especialmente si usted no era una hambre para empezar. 4. Evitar los alimentos como el atún o queso apestoso, a menos que suceda a amarlos, o cualquier cosa que tiene un olor que no le atraigan. 5. Recuerde que los alimentos calientes por lo general tienen más de un aroma de la comida fría, así que trate de comer más sándwiches, ensaladas o embutidos de carne si los olores no son lo suyo. Use hierbas y especias en la cocina. Por otro lado, los alimentos que tienen un olor muy agradable o fragantes pueden ser muy atractivo y puede ser justo la cosa para conseguir su panza retumbante. 6. Trate de añadir hierbas o especias a sus alimentos favoritos para crear maravillosos aromas y añadir interés para la alimentación. Así, ya no se deje intimidar por los alimentos insípidos y aburridos. La canela es una especia que se dice a menudo para estimular el apetito de forma natural. Añádelo a los productos horneados, espolvorear un poco de pan tostado con mantequilla o añadir un poco de una taza caliente de cacao para apreciar su aroma y sabor caliente y picante. Las hierbas tales como albahaca, orégano, tomillo, romero e hinojo todos pueden agregar interés y sabor a una gran variedad de platos. Experimento mediante el uso de estas hierbas en diferentes platos hasta que encuentre una combinación que te gusta. Coma menos fibra. La fibra, un nutriente que se encuentra en frutas, verduras y alimentos de grano entero, es un componente esencial de cualquier dieta saludable. Sin embargo, los alimentos ricos en fibra pueden ser muy abundante, lo que puede ser mejor para comer este tipo de alimentos con moderación cuando se trata de aumentar el apetito. Se necesita tiempo para su cuerpo para procesar alimentos ricos en fibra que otros tipos de alimentos, por lo que es ideal para personas que están tratando de comer menos sin dejar de tener un montón de energía durante el día. Pero si usted está tratando de aumentar el apetito, reduciendo el consumo de alimentos ricos en fibra como el arroz o pasta marrón y cereales de trigo integral puede ayudar a que se sienta más hambre. Esto solo se debe utilizar como una solución a corto plazo. Sin embargo, como la fibra es esencial para la función corporal saludable y normal. Consejos 2. General. Hacer los tiempos de comida agradable. Comer puede ser una experiencia mucho más agradable cuando se pone un poco de esfuerzo en crear un ambiente agradable en las comidas. Enciende unas velas, poner un poco de música, o ver su programa favorito de televisión mientras se come. Además, trate de evitar temas estresantes de la conversación en la mesa, especialmente si su falta de apetito es un síntoma de ansiedad. Ejercicio. Haciendo un poco de ejercicio ligero realmente puede ayudar a estimular el apetito. Su cuerpo está diseñado para desear más energía de los alimentos después de quemar calorías, por lo que siempre se sentirá más hambre después de hacer ejercicio. No es necesario para poner en una agotadora sesión de ejercicio en el gimnasio para que esto funcione, incluso una caminata al aire libre en el aire fresco de media hora antes de una comida puede ayudar a estimular el apetito. Si usted tiene bajo peso, se debe evitar cualquier tipo de ejercicio extenuante, porque a pesar de que va a tener más hambre después de hacer ejercicio, los alimentos que consume sólo equilibrar las calorías que quemadas durante el ejercicio, lo que no es bueno si usted está tratando de ganar peso. Deje el ejercicio vigoroso hasta que su apetito ha mejorado y se ha incrementado el peso. Beba suficientes líquidos. Usted debe tratar de beber entre 6 y 8 vasos de agua o bebidas a base de agua al día. Beber un vaso de agua una hora antes y una hora después de una comida puede ayudar a la digestión y asegurarse de que no hay demasiada comida en el estómago en un momento dado. Sin embargo, se debe evitar el consumo excesivo de agua directamente antes de una comida, ya que esto puede disminuir el apetito y darle una falsa sensación de plenitud. Ciertos tés de hierbas han sido utilizados tradicionalmente también para aumentar el apetito, en particular, la menta, el anís y regaliztes. Trate de beber una o dos tazas durante el día para aumentar la ingesta de líquidos y potencialmente aumentar su apetito. Mantenga un diario de alimentos. Mantener un diario de alimentos es una gran manera de identificar y comprender los problemas en su relación con la comida, por lo que puede tratar de superarlos. Todos los días se debe tomar notas de las veces que tenía hambre o de los alimentos que te atrajo más. De esta manera usted puede identificar los mejores tiempos y los alimentos para que usted pueda comer, por lo que puede maximizar su apetito. También debe asegurarse de alimentos notas u olores que se encuentra poco atractivo, por lo que puede tratar de evitarlos en el futuro. Además, mantener un diario de alimentos le permitirá realizar un seguimiento de su progreso para ver cómo lejos ha llegado, que puede ser una gran inyección de confianza. Evitar comer solo. Es mucho más fácil saltarse comidas o evitar el consumo de lo que hay en su plato si con frecuencia come solo. Organizar a comer cenas familiares o invitar a un amigo a comer con usted. Podrá disfrutar de la experiencia más e incluso puede olvidar que usted está comiendo. Tener otras personas de todo es también una buena idea, ya que le puede ofrecer el estímulo y lo controle por la comida que no vaya a comer, si eso es lo que quiere. Si comer con los amigos y la familia no es siempre una opción, considere unirse a un club de desayuno de negocios o un club social basada en intereses, donde se puede cenar junto a otros por unas cuantas comidas a la semana. El uso de grandes placas. El consumo de alimentos en platos más grandes de lo habitual es un truco psicológico que conduce a su cerebro para creer que usted está comiendo una porción más pequeña de los alimentos. De esta manera, se puede comer más que si la comida amontonada en un plato pequeño, incluso si es exactamente la misma cantidad de alimento. El uso de placas de colores brillantes y la organización de los alimentos de una forma estéticamente agradable también se ha dicho para influir positivamente en el apetito. 3. Increasing su apetito para culturismo. Restaurar los niveles de HCL de su cuerpo. Como se ha mencionado antes, HCL es una sustancia importante para el aumento de su apetito cuando el culturismo. HCL ayuda a descomponer los alimentos en el estómago, lo que permite a su cuerpo para absorber los nutrientes esenciales. Los niveles bajos de HCL también se han relacionado con una disminución del apetito de proteína, que es una mala noticia para los culturistas. Hay muchos tipos diferentes de bebidas de proteína, pero la mayoría vienen en forma de polvo que luego se puede disolver en la leche, agua o jugo. Se debe beber antes o después de una sesión de ejercicio, o en lugar de una comida, si es necesario. Comer más rápido. Cuando se trata de consumir más alimentos en cada sesión, ¿qué puede ayudar a tratar de comer su comida un poco más rápido? La investigación ha demostrado que puede tardar hasta 20 minutos desde el momento de empezar a comer para su cerebro para iniciar el envío de señales de que está lleno. Al comer más rápido, puede engañar a su cuerpo o consume más alimentos de lo habitual. Trate de comer bocados más grandes y evitar poner el tenedor en el medio, sólo asegúrese de que mastica todo a fondo. Ten en cuenta que se puede sentir muy completa una vez que su cerebro no registra que ha comido suficiente. Sin embargo, con el tiempo su cuerpo se ajustará a este sentimiento y su apetito debe aumentar, especialmente si también está aumentando la intensidad de sus trabajo de espera. Beber batidos de proteínas. Si usted está teniendo problemas para comer grandes cantidades de alimentos necesarios para construir el músculo, se puede considerar el beber batidos de proteínas. Batidos de proteínas son esencialmente un tipo de suplemento que proporcionan altos niveles de proteína en una forma fácilmente bebible. Son útiles cuando se consumen grandes cantidades de alimentos ricos en proteínas te deja sensación de hinchazón y demasiado lleno.